En la misa del viernes comenzábamos a escuchar el capítulo 6 de San Juan, donde Jesús les pregunta a sus discípulos cómo daremos de comer a toda esta gente. Y Andrés le presenta a un muchacho que hay cinco panes de cebada y dos peces, pero ¿qué es esto para tantos? Cuenta el Evangelio que Jesús lo tomó, lo repartió y comieron hasta saciarse y sobraron doce canastos y lo mismo de los peces, aunque solo los hombres eran unos cinco mil. El sábado escuchábamos cómo los discípulos partieron en la barca y en mitad de la noche Jesús se hace presente a ellos en el mar. Y hoy en el Evangelio vemos a la gente que está buscando a Jesús, está preguntándose a ver, ¿han subido los discípulos una barca pero Jesús no? Y van hasta donde está, a donde multiplicó los panes, pero allí no está ni Jesús ni están los discípulos y vuelvan a coger las barcas y en la otra orilla encuentran a Jesús con los discípulos, van detrás de Él y le preguntan, ¿cuándo has venido aquí? Y entonces Jesús comienza, comienza a explicar el sentido del signo que acaba de realizar. Y les dice esta frase que desmascara un poco las intenciones de su corazón y tal vez en esta mañana también las del nuestro. En verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciados. Aquellos hombres podían pensar que la misión de Jesús era llenarles la barriga, que nunca más tuvieran que trabajar por el pan, poder comer sin esfuerzo, no pasar hambre, que simplemente era esta la misión de Jesús. Sin embargo, Jesús les está diciendo, ¿no os dais cuenta que las cosas que yo estoy haciendo, desde que Caná de Galilea transformó el agua en vino, las curaciones que ha realizado, este acontecimiento con el pan en el que comieron 5.000 personas, realmente son un signo? ¿Qué es un signo? Un signo es algo que ocurre, algo que podemos ver o oír o experimentar, pero que nos está hablando de otra cosa, de otra cosa más grande, de otra cosa más profunda. ¿De qué está hablando Jesús en estas acciones, en estos signos que está realizando? Trabajad no por el alimento que pereces, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. El que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Jesús mismo le dirá a Satanás en el desierto, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús les dirá a sus discípulos, en torno al encuentro con la mujer samaritana, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios es esta, que creáis, en el que Él ha enviado. Todo lo que Jesús está haciendo tiene una intención, y es despertar en el corazón de aquellos hombres y despertar en esta mañana, en tu corazón y en el mío, la fe. Que podamos reconocer en Jesucristo al enviado de Dios, al Hijo de Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a nuestro Redentor, a nuestro Dios, que en persona viene a salvarnos. ¿De qué nos servirían todos los favores de Dios en esta vida, si no nos ayudaran para compartir la eternidad con Él? ¿De qué nos serviría que nos solucionara todos los problemas, si no nos abriera a la redención y al perdón de los pecados? ¿De qué nos serviría tener solucionada la economía, la comida, la salud, si nuestra alma no fuera redimida, salvada? Todos los signos que Jesús hace en el Evangelio, por sí mismos, todos sus milagros por sí mismos, tienen fecha de caducidad. Todos los enfermos a los que Jesús cura en el Evangelio, en algún momento digo yo que volverían a enfermar, o al menos serían viejos y se morirían. Todos los muertos que resucitó, el hijo de la viuda de Daín, la hija de Jairo, Lázaro, volvieron a morir. Todos aquellos que fueron liberados de los demonios, volverían a experimentar la tentación y la lucha contra el mal, y las dificultades y los avatares de la vida. Todos aquellos que comieron de estos panes, volvieron a experimentar el hambre y tuvieron que volver a comer todos los días. Jesús, con estos signos en los que nos muestra su amor y su poder, nos está hablando de una realidad mucho más profunda, y es lo que estamos celebrando en la Pascua, lo que la Iglesia llama el misterio pascual. Y es que Jesús, con su pasión, muerte y resurrección, nos ha abierto el cielo, nos pasa de la muerte a la vida, y ha derramado en nosotros su Espíritu Santo, para que podamos vivir como hijos de Dios. Esta es la verdadera obra que creáis en el que Él ha enviado. Y al final del Evangelio dirá, todos estos acontecimientos han sido escritos para que creáis y para que creyendo, tengáis vida. Pedimos al Señor en esta mañana, y al escuchar su palabra, podamos realmente acogerla como una palabra de vida eterna. que en los signos que Dios hace en nuestra vida, por Jesucristo, en el Espíritu Santo, no nos quedemos simplemente en una relación con Dios comercial, en una relación interesada, en una relación, pues eso, de Dios como un solucionador de problemas, sino que podamos entrar en una relación personal de fe, de amor, que nos hace vivir en la esperanza cierta de la salvación. Que así sea.